Primeramente hay que darle el conocimiento y rechazar lo que ha venido por allí denunciando o etiquetando al presidente de la república, justamente con el presidente de Corpolep, a los trabajadores de este sector como sabotadores. En el caso específico del día de ayer, donde se suscitó una falla, cuando tuvimos un laxo de tiempo bastante largo fuera de servicio en la subestación Manzanares, en el día de ayer se procedió esta falla, lamentablemente, que estaban talando, estaban quemando y sacaron fuera de servicio la quema que sucedió a la línea de 115, se vinieron unas líneas abajo de 115 y salió fuera de servicio de la subestación Manzanares. Eso resultó que lamentablemente, como hemos venido denunciando también, la empresa no cuenta ahorita con lo que son los materiales y equipos necesarios para atacar una falla. Tuvo que el gobernador y el cual el gobernador pudo palpar en el deporte, por esos mismos hechos, que no tenemos material con que trabajar. Tuvieron que buscar a un contratista de un tercero que pudiera reponer, porque nosotros no teníamos y no teníamos ni siquiera los camiones con que trabajar. Tuvimos que tratar de resolver la falla con los vehículos menores, que cuenta que son la parte comercial, que no son el equipo específico para atacar ese tipo de falla en alta tensión. Entonces, el llamado es, primeramente, al presidente de la República y al presidente de Corpolet, haciéndole saber que ese compañero, y a lo cual nos ponemos solidarios, todos los trabajadores del sector eléctrico en Aragua, el señor Wilmer Rodríguez, que aún se le está acusando de que ser un saboteador es un muchacho intanchable, es un técnico intanchable con sus funciones, y ahora lo quieren sacar como chivo impedatorio de un saboteador. Aún la empresa está operativa, como lo manifestamos hace poco, porque nuestros trabajadores son los que sufragamos las gasolinas, reparamos vehículos, compramos materiales, y no tenemos otro que el patrono, que es el Estado, se nos niega a entregarnos estos materiales y estos equipos. Aún más, recuerde, señor presidente, que tenemos dos años que no discutimos contrato colectivo, y tenemos pasivos laborales desde el año 2009, con la convención colectiva que se sufragó el 1 de agosto de 2009. Es necesario que se haga un racionamiento, pero debe también la empresa pasar el día a día lo que son los racionamientos, por cuanto en esta estación o época del año, cuando calienta la atmósfera, es cuando se produce el calentamiento también de los conductores nuestros, nuestras suestaciones, nuestros transformadores de potencia, están ya al máximo, al tope, y por supuesto tenemos que entrar en racionamiento, porque lo que es la solución que tenía que estar lista para el año 2010, hasta el momento no sabemos para cuándo estará lista, que es la suestación, la termoeléctrica, del Antonio José de Sucre, que se está construyendo por la autopista Antonio José de Sucre. Nosotros lo que sabemos es que ha entrado más de 15 mil millones de dólares a la empresa, tanto para compra de materiales de equipo, como para pagos de pasivos laborales, y aún así no sabemos, porque las cuentas no están claras dentro de lo que es el sector eléctrico, no podemos llegar más allá, porque se nos cierran las puertas para tener conocimiento de dónde está ese dinero que se ha entregado para que se invierta en el sector, y aún así sabemos que la vueltosa no está lista, la termoeléctrica no está lista, y en consecuencia eso va a producir que nosotros continuemos con el racionamiento, que ellos le dan a la administración de energía, no, no, es un racionamiento, pero que nosotros tenemos que estar claros cómo se van a realizar los racionamientos en la ciudad.